La Comisión de Investigación En vez de estar aquí en el pleno tirándonos los trastos, debatir, justificar, cerrar cualquier asunto que arroje la mínima sospecha de duda o sombra de duda para cualquiera de los grupos, la mejor forma es crear la Comisión de Investigación, aclararlo y punto. Me sorprende que para unos casos quede clarísimo para el Grupo Municipal de Izquierda Unida en un pleno y para otros se insista o se lleven mociones, como se traen en este pleno, para crear una Comisión de Investigación. Entonces, nosotros vamos a apoyar la creación de comisiones de investigación para cualquier hecho este y cualquiera de las iniciativas que se propongan en el pleno. Muchas gracias, señora Cruz. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar esta moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada.